saludos a mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores un tema especial quiero que sepan que no iba a ser ningún vídeo a esta hora pero pasó algo el domingo que ustedes tienen que conocer un funcionario o también mientras algunas instituciones no solamente gubernamentales sino también que organizaciones sin fines de lucro intentan ayudar a miles de personas que fueron afectados por el huracán fiona resulta que tenemos por acá que funcionarios del gobierno intentan robarse esas ayudas nosotros hace varios días hablamos de esto y que sabíamos que esto podría pasar en breve le estaremos dando más informaciones pero vamos a ver vamos a ver cuál será las actuaciones del gobierno porque el que dijo que el que intenta lucrarse con las ayudas caería preso vamos a ver qué decisiones tomará el gobierno antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme sin más preámbulos señores quiero que sepan tienen que ver el vídeo completo que solamente es de 10 minutos para que vean de qué se trata primero vamos ahora hablando de algunas donaciones como por ejemplo esta información que dice que recibimos las donaciones de 75 toneladas de super cereal o sea donaciones de personas señoras que van hacia las instituciones del gobierno para que el gobierno la distribuya estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro y personas también por parte del programa mundial de alimentos suplementos para la familia más afectada por el huracán fiona esto viene de la organización mundial ahora dice por acá 17 mil 500 personas serán beneficiadas con este suplemento en especial niños y niñas menores de 5 años embarazadas adultos mayores y personas con tuberculosis o vih sida entonces seguimos por acá dice el suplemento será distribuido por el servicio nacional de salud en las seis provincias en la zona noroeste o sea provincia que fueron afectada ahora dice por aquí con esta iniciativa estamos garantizando la seguridad ok bien hasta ahí todo bien entonces ahora es que viene la otra parte que le queríamos mencionar funcionarios funcionarios del gobierno intentaron o un funcionario del gobierno intentó o robarse una una patana de materiales por acá le tenemos un vídeo para que vean cómo está este problemita vamos a iniciar de nuevo el vídeo para que ustedes vean de qué se trata primero quiero quiero mencionar el tema del conduce un conduce es un documento un documento que le dice a chofer donde que le entregan el chofer de la patana donde dice de dónde salió el material que lleva la carga hacia dónde va y el contenido o sea todo el material que lleva hacia el lugar donde va dirigida para la ayuda sí pero de dónde salió de la capital salió plan social el gobierno directo lo mandó el inicio lo mandó prácticamente un jefe del inicio aquí al sello oigan un jefe del inicio también un jefe del inicio lo envía al servo envía la can envía en la patana de madera pero resulta que a él no le dieron conduce no se lo dieron el conduce ni tampoco no sabe no sabe quién envía el material pero el tuve un error y lo cometido también el conduce para verificar y toda esa madera acción a la ciudad de acción bueno lo importante es que hay una gobernadora que cuida y vela por el estado dominicano su asignación de luis abinader no le permite que haya un escape las cosas señora gobernadora tienen que llegar me imagino por decisión donde los verdaderos afectados o sea que él está cargando un material y no sabe ni siquiera quien lo envió y si hubiese sido de señores de la blanca un cargamento que que él no sabe quién lo envió vamos a ver primero porque aquí hay un marco encerrado porque posiblemente el chofer o tenía todo el conocimiento o no tenían ningún conocimiento es posible que que a él lo hayan usado y a él y él ahora tenga que pagar tenga que pagar señores todo todo esto puede ser que carga preso sin él saber nada de esto y lo hayan usado qué es lo que te trae gracias yo pasamos vimos la patana en una calle a oscura ya de noche el senador el director de bienes nacionales que llegábamos del municipio de miches nos apersonamos al señor porque se supone que todo lo que llega debe de llegar a gobernación y gobernación recibir un conduce o un documento que diga qué cantidad de materiales llegan para ayudar a tantas personas necesitadas que tenemos resulta bien hacer que el señor ahora no sabe quién le dio la patana de madera oigan eso le le entregan una patana de madera y él no sabe quién se le entregó el señor no tiene un conduce le parece que la primera vez que guía una patana y nosotros queremos las cuentas claras como no las decía el presidente entonces usted está detenido hasta que a mí no me llegue un conduce y me digan por qué permiten de donde sea que haya salido esa patana con millones de pesos de beneficio al pueblo que lo necesita donde fue a parar son mis posiciones porque me conduce se lo ha pedido mil veces se lo ha pedido el senador se lo ha pedido una persona que dé el señor presidente a cargo aquí para velar por el buen funcionamiento que debe de tener todos los manejos que vienen del estado dominicano búscame el conduce o usted automáticamente está detenido está detenido deme nombre de quien le dio la patana de la patana de madera de mi nombre ya ustedes pudieron ver ahí ahora mi pregunta es creen ustedes que él sabrá todo tendrá conocimiento y está protegiendo a la persona o sería una persona o sería que la estaban usando bueno a mi entender a mi entender es posible que él conozca todas las informaciones y como sabe que estaría metiendo en problemas a ese funcionario mejor se queda callado y sea capaz de pagar la cuava teniendo en cuenta que después esas personas esa persona que a él lo involucraron en esto luego lo sacan verdad ahora bien me gustaría que ustedes opinen y que me dejen su comentario creen usted que él sabía de lo que estaba haciendo o no sabía bueno para mí que sí así que para mí fue un placer señores compartir estas informaciones con ustedes y nos vemos en la noche chau se requiere mucho no no